Kevin Berlín es una de las esperanzas de medalla para México en los Juegos Olímpicos París 2024. El clavadista veracruzano, pero adherido al deporte de Nuevo León, fue elegido por Rayados para ser apadrinado, por lo que recibió un apoyo de 100 mil pesos para su preparación. El que un club como Rayados esté volteando a ver y esté alzando la mano para poder apoyar a algún atleta de alto rendimiento y que hoy me toque a mí el ser ese privilegiado, para mí es todo un orgullo y como te lo decía, de chiquito quería ser futbolista y hoy no lo practico, pero el que un club me esté apoyando me da ese plus para ahorita en los Juegos Olímpicos dar la mejor y no solo para México, ahora también para Rayados. Berlín, quien competirá en plataforma de 10 metros sincronizados e individual, de niño jugaba al fútbol, por lo que ahora, al ser apoyado por el Monterrey, siente que logra cumplir un sueño. Pues como lo saben, nosotros el deporte acuático nos quedamos sin el apoyo, nosotros estamos todavía sin beca y que Rayados en este momento esté apoyándome, es algo que siento muy bonito y que esté alzando la mano, como te lo decía. Entonces, a mí lo que me toca es dar lo mejor, luchar por esa medalla que tanto he soñado y esa medalla no es solo dedicada a mi familia, también a la gente que me está apoyando, que es Rayados. Pedro Esquivel, vicepresidente de Rayados y Everardo Valdés, director de Relaciones Institucionales, aseguran que eligieron a Kevin por su historia de pujanza, pues incluso para ir a sus segundos Juegos Olímpicos inició desde el año pasado el proyecto Olimpiada de Café, que consiste en la venta de este producto para hacerse de recursos. No, seguimos justo vendiendo, estamos buscando la forma de llevar a mi mamá, a mi hermana a París, que puedan asistir a mi competencia. Sería la primera vez que mi mamá me viera en una competencia internacional. Entonces, todo esto se hizo por todo el tema de que nos quedamos sin apoyo y mi familia y yo nos quedamos de abrazos y cruzados. Decidimos emprender este pequeño negocio y pues ha salido adelante gracias a la gente que me ha seguido y que sabe para dónde es este emprendimiento, este negocio y que hoy en día, gracias a la gente, hoy estoy en mis segundos Juegos Olímpicos. Kevin espera subirse al podio olímpico y una vez ahí, le mandará una señal de agradecimiento a los rayados. Gracias, total apoyo. El medallista de mundiales y panamericanos ya está listo para representar a México, a Nuevo León y a Rayados. Gracias. 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 Gracias.